¡Hola! ¿Qué tal? Darumakoshi Darumakas. Bienvenidos a Proyectos Japan una vez más. Bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por estar suscritos. Y si no estáis suscritos, pues ¿a qué esperáis? Aquí abajo tenéis el botón para hacerlo. También me podéis seguir en mi cuenta de Instagram, arroba Proyectos Japan. Ahí voy subiendo historias y demás cosillas. Y además cuando esté en mi viaje a Japón, pues la verdad es que voy a utilizar mucho Instagram más que YouTube. YouTube lo utilizaré cuando vuelva y edite los vídeos. Pero cuando esté allí, Instagram va a ser un poquito la vía de comunicarme con vosotros y de mostrar lo que estoy viendo y lo que estoy viviendo en ese momento y todo eso. Dicho esto, ¿de qué va a ir el vídeo de hoy? Va a ir de cámaras. Vamos a hacer una pequeña comparativa de las cámaras que tengo y esta y el iPhone y tal. Bueno, pues para ver un poquito qué diferencia hay. ¿A qué viene esto? Pues primero porque me apetece montar un vídeo viendo las diferencias para yo también verlo y notarlo. Pero sobre todo porque hace poco una persona se fijó en los últimos vídeos que estoy subiendo que están grabados con esta cámara y me preguntó que oye, ¿qué cámara era? Porque la verdad es que se veía muy bien y se escuchaba muy bien y qué cámara y qué micrófono utilizaba. Pues la verdad es que cámara utilizo ahora mismo. Es la DJI Osmo Pocket grabando a 1080 a 60 fotogramas por segundo, que es como tengo configuradas todas o la mayoría de mis cámaras. Y el micrófono no tengo ningún micrófono particular. Es el propio micrófono de la cámara. La verdad es que yo creo que como estoy dentro de casa y en silencio se oye bastante bien, tengo que probarla todavía fuera en la calle y eso lo probaré sobre todo cuando esté en el viaje a Japón, pues que la llevaré en la mano e iré grabando y demás. Pero bueno, creo que se escucha bastante bien. Creo que el campo de visión que coge esto no es como una GoPro que coge angular, ahora lo veremos, pero creo que es bastante decente. Y realmente lo más interesante de esta cámara es esto, que si yo me muevo, la cámara me sigue allá donde yo vaya. Y como veis, lo hace bastante rápido y enfoca bastante bien. Así que por eso me decidí a comprar esta cámara. Bueno, primero porque soy un friki de los gadgets y me encantan las cámaras y quería probarla. Pero bueno, ahí está. Quien quiera comprarse una DJI Osmo Pocket, yo se la recomiendo, sobre todo si es para grabar videoblog. Y lo dicho, si no tienes a nadie que te grabe y que puedas seguir tus movimientos o simplemente quieres grabar a alguien en movimiento y que la cosa esté siempre estabilizada, porque la DJI Osmo Pocket al final es un estabilizador pequeñito, pues esta es una cámara súper recomendable. Dicho esto, vamos a cambiar de cámara. Vamos a utilizar la GoPro. Vamos allá. Pues ya estamos en la GoPro. En mi caso es la GoPro Hero 4, es un modelo bastante antiguo, van ya por la séptima, creo. Y bueno, lo mismo. Estoy grabando a 1080p de resolución, aunque en este caso la GoPro ya tiene una lente que hace más gran angular. La verdad es que en este momento la estoy forzando al máximo. Hay un modo que se llama 1080 Superview, que es que como que te coge mucho, mucho, mucho. De hecho, tengo la cámara a tres palmos y se ven los dos focos, que con la otra cámara no se veían. Y me parece espectacular. Esta es la calidad del vídeo. Aquí, bueno, aparte de los focos, no tengo mucha luz prácticamente, y el audio es también el mismo de la cámara. Recuerdo grabando a 1080p a 60 fotogramas por segundo, ¿vale? Entonces, bueno, la verdad es que todo el mundo que me dice que se quiere comprar una GoPro, yo le aconsejo que se compre, si es para esto, si es para grabar videoblogs sencillos, que se compre una antigua, porque las nuevas tienen estabilizador y tienen muchas cosas muy chulas, pero que también encarecen el precio del producto. Y a día de hoy, una cámara como esta, con la que estoy grabando ahora mismo, te puede salir por menos de 150 euros de segunda mano o una cosa así, y la verdad es que la calidad, a mí, después de muchos años, me sigue pareciendo fenomenal. Dicho esto, ¿cuál es la otra cámara que utilizo? Bueno, pues esta es, la tengo en el trípode, esta es la Sony Alpha 6000, Sony A6000. Es una cámara que, bueno, pues una cámara que va muy bien, sobre todo para hacer fotografía. Es una cámara que ronda unos 600 euros, y después de 4 años o 5 creo que ha salido, todavía sigue costando lo mismo. Cuando la compré, lo hice pensando en que también grabaría mucho video con esta cámara, y al final, pues la verdad, me sale un poco mal, pero no ha sido así. Primero porque solo graba a 1080 a 30 fotogramas por segundo, entonces no puedo cambiar esa resolución para que se, digamos, se alinee con el resto de cámaras que tengo. Y también porque, ¿veis este botoncito de aquí? Este botoncito rojo, no sé si se ve bien. Pero bueno, tiene un botón exclusivo solo para cuando queremos grabar video. Y eso es un poco rollo, porque acostumbrado a usar el botón de arriba en cualquier cámara, tanto para grabar video como para disparar, pues se hace un tanto incómodo. Pero bueno, creo que lo mejor también es probar la cámara. La ventaja de esta cámara, en este caso es una mirrorless, es que podemos cambiar el objetivo. Le he puesto el objetivo que viene de serie, que es un 1650, que creo que está bastante bien para cualquier situación, hace que la cámara sea pequeñita, etc. Aunque también tengo estos dos objetivos, que bueno, pues ahora veremos también. Así que sin más, vamos a ver cómo queda una grabación en la Sony Alpha 6000. Y bueno, pues aquí tenemos la calidad, tanto de audio como de video, de la Sony Alpha 6000, grabando a 1080 a 60 fotogramas por segundo, con el objetivo 1650, que es el que viene normalmente de serie con la mayoría de cámaras, un 1650, 1855, en este caso venía un 1650, con una apertura de 3.5 hasta 5.6, ahora lo mismo, lo tengo configurado con 3.5 para que entre buena luz. Y bueno, lo que me gusta mucho de esta cámara es que, bueno, graba muy bien, aunque lo digo que no la uso tanto porque el control no me ha resultado muy cómodo, pero graba muy bien y enfoca muy rápido. Y ahora voy a hacer zoom hasta 50 milímetros. Y como veis, mi boca sexy, pues la sigue enfocando súper bien. Y es que es eso, enfoque ultra rápido. Y eso a mí me encanta de las cámaras Sony. También tengo un objetivo Samyang 12 milímetros, que me hace un poco efecto GoPro, sin tanta distorsión, que eso está muy bien. Y luego también tengo este objetivo, que es un 50 milímetros, pero al ser fijo, pues lo utilizo sólo para fotos, ¿no? Porque, bueno, pues me lo compré directamente para hacer retratos y todo eso. Así que nada, esta es la calidad de la 6000. Vamos a cambiar de teléfono. Bueno, teléfono de cámara. He hecho un pequeño spoiler ya, cachis. Vamos a hablar del iPhone o el móvil o llámalo como quieras, ¿no? Al final, la mejor cámara es la que siempre llevamos encima. Y yo mi iPhone siempre lo llevo encima normalmente, a no ser que me la haya dejado o me la haya olvidado, que también puede ser. Pero al final esto te permite hacer una foto, grabar un vídeo con una calidad asombrosa, rápido, al momento y guay en general. Así que, bueno, vamos a ver con qué calidad graba esto. Y, bueno, pues aquí tenemos la calidad que me da el iPhone. En este caso es un iPhone X. Y, importante, estoy usando la cámara frontal. La cámara frontal, la de los selfies, para entendernos, no tiene la misma calidad que la otra cámara. Pero al final, como me quiero grabar yo, pues para poder mirar y ver lo que estoy enfocando y tal, utilizo la cámara frontal. Y la verdad es que está muy guay. Lo único que, en este caso, no es 1080 a 60 fotogramas por segundo. Es 1080, pero a 30. Es lo único. Cuando quiero grabar cosas y no salir yo, pues sí que utilizo, lógicamente, la cámara trasera y sí que puedo grabar a 60 fotogramas por segundo. Pero, bueno, esta es la calidad del iPhone, tanto de la cámara frontal del iPhone, tanto en vídeo como en audio. Recuerdo que en ninguna de las cámaras he conectado ningún micrófono. Y, bueno, espero que os haya gustado esta pequeña comparativa. Así que, volvemos un momentito a la otra cámara para despedirme, porque me gusta más. ¡Yepa! Es que me encanta, Osmo Pocket. Qué bien, qué rápido me pilla la cara, aún poniendo la mano delante para hacer el efecto este, ¿no? El truquito este que hacemos los youtubers, ¿no? ¡Ay, cambia de cámara! No, has puesto la mano y no es magia, no es magia. Es un truco visual. En fin, que se me va la olla. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, dadle un like, suscribiros. Y nada, seguidme en Instagram y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!